Y cuando lejos te encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me abrías hacia ti. Y cuando lejos te encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Y cuando lejos te encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Y cuando lejos te encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!